Buen día, ¿cómo están? Miren, esta semana hago el análisis, se termina la semana 26. Una semana muy buena, he conseguido 937 visitas, usuarios, lo cual ha sido un 65% arriba de lo que conseguí la semana anterior. Sin embargo, a pesar de haber conseguido también 1.247 sesiones en todos estos países, principalmente Argentina, Colombia y España en la cabeza, todavía no llego a mi OKR. Mi OKR para Q2 era terminar con arriba de 1.000 usuarios, así que bueno, veremos cómo avanzamos. El Amo Dashboard me permite ver y analizar cuáles han sido los canales más importantes. El directo sigue siendo el 50% de tráfico, el social aumentó un poquito, el 35%, el orgánico también ha aumentado considerablemente, 9%. Y dentro de los canales sociales, LinkedIn es el que se lleva el 70% de las visitas y ha obtenido un aumento muy considerable. En términos de visitas, usuarios, sesiones y page views han aumentado muy parejo, cerca del 65%. Y en términos de engagement, lo bueno es esto, justamente, es que todas las métricas han subido. El tiempo promedio hoy está en 2 minutos 25, lo cual es un 6% encima de lo que era la semana pasada. Y el bouncer y el bouncer ha bajado un cachetín. Entonces, esto es súper importante. Yo lo que creo más importante aún es que el directo ha aumentado prácticamente un 90% en términos de usuarios y sesiones, manteniéndolos el engagement y el social, como decíamos antes, arriba de los 50%. El orgánico 60% y el email, lo interesante es que se ha duplicado en este periodo, en la semana 26, comparado con la semana 25. Justamente ahí en email fue donde hicimos uno de los dos experimentos más importantes de la semana. Cambiamos totalmente el newsletter y lo enfocamos mucho más a dar valor en términos de la cantidad de contenido que estamos generando, los links más importantes y dar información acerca de los videos que estábamos generando, junto con los eventos que estamos participando. El análisis de las redes sociales me indica básicamente lo que decía antes, ¿no? LinkedIn sigue siendo el más importante, ha generado 226 visitas, lo cual es el segundo canal en términos de importancia. Facebook trae algo de visitas, pero no trae engagement, así que tengo que revisar ahí mi estrategia. Instagram ha empezado a evolucionar, ya es más del 10% de las visitas que se generan a través de canales sociales, poquito, pero en franco aumento. Twitter y YouTube siguen siendo básicas, así que te dejo estos aprendizajes y obviamente que hay mucho más por analizar si es que nos involucramos en cada uno de los canales, ¿no? Para estas mismas fechas que acabamos de determinar. También de rango personal. Determino ya el análisis de esta semana. De sábado a viernes, guardo. Y vean la cantidad de followers que he agregado, ¿no? Con un 3,18% de aumento y básicamente todas las métricas están en verde. Si hacemos el mismo análisis en cada uno de los canales que tienen permitido, bueno, aquí vamos a ver cómo va esto en franco aumento y las nuevas oportunidades que tenemos para brindarle contenido de utilidad para nuestros usuarios. Bueno, seguimos compartiendo. Los aprendizajes están en este post que hice, indicado del sitio web, usuarios aumentaron el 65%, pero todavía no alcanzo los off-cairs de más de 1.000 usuarios por semana. Está en el sitio diagonoriga.com, así que aquí puedes ver detalles del análisis que genero y comparo semana 26 contra semana 25, tanto en cada uno de los canales como en los canales sociales. Y también los canales de contenido, que a mí me parece muy importante. El tipo de contenido más que canales. El tipo de contenido que genera mayor engagement. Algunos nuevos, por supuesto, pero también otros que vienen de semanas anteriores con muy buenos incrementos y visibilidad. Bueno, seguimos hablando. Un abrazo.